Imagina estar tranquilamente en tu hogar y de pronto ves como por todo el cielo se comienza a acercar algo enorme, algo llamado asteroide. Hace dos mil millones de años, la Tierra no era como la ves hoy en día. Antes era solo la naturaleza, y algunos dicen que incluso habían pequeñas criaturas multicelulares, pero fuera de eso habían peligros aún más letales, si de devastaciones nos referimos. Sitúate ahora en Sudáfrica, hace dos mil millones de años, ya que fue en ese lugar donde uno de los más grandes asteroides colisionó con la Tierra. Un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro, a una velocidad incalculable, dejó un impresionante cráter que puedes observar en pantalla. Un cráter que tiene una extensión de unos 200 kilómetros. Es tanto el tamaño de esta abertura, que incluso hay una localidad situada justo donde hace millones de años un asteroide golpeó a la Tierra, fundada en 1876, bajo el nombre de Brederford. ¿Pero cuáles son las posibilidades de que una cosa de esa envergadura ocurra en estos días? Según el científico ruso Anatoly Zaitsev, no es tan descabellado que ocurra algo así. De hecho, es muy probable. No hay que olvidar que hace dos años, la comunidad científica estaba pegándose tumbos en la pared, al ver como un asteroide de 600 metros rozaba la superficie terrestre. Ahora es cuando me pregunto, ¿te imaginas si ocurriese algo así? ¿Te imaginas el descontrol y la paranoia que se armaría? Pero, déjame decirte algo. Esos peligros son externos. Mejor démonos cuenta lo mal que lo hemos estado haciendo por años, destruyendo despiadadamente el planeta y volviéndolo a dejar como el periodo extintorio de la época pérmica. Un saludo a todos. Soy The Chris Al-Fa-I. Adiós.